¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un vídeo más en esto que es Wefere Juegos Mi nombre es Paco, estoy muy contento de poder acompañarlos un día más Y chequen, les quiero presumir esta joya, la sudadera de Wefere Juegos Espero se alcance a notar y se alcance a ver La verdad es que ya me siento muy contento con el recibimiento que me han dado en el canal Ya saben que aquí hacemos vídeos para que ustedes puedan tener contenido diario Y disfrutar de las mejores noticias del mundo del gaming Como por ejemplo, hoy vamos a hablar de un Nougat que vale más de 700 mil pesos También un rumor relacionado con Crash Bandicoot Y por supuesto, información del PlayStation 5 Así que bueno, vamos a darle Primero que nada, les dije que hablaríamos del PlayStation 5 Y es que Spider-Man Miles Morales, a pesar de ser un juego que se estrenó hace mucho tiempo Actualmente se encuentra liderando las listas de ventas en el Reino Unido ¿Y a qué se debe esto? Porque después de tantos meses llegó a la cima de nueva cuenta Teniendo ya juegos que están apenas saliendo a la luz Y que también son buenos y que también se están vendiendo mucho Pues bueno, les voy a explicar Lo que pasa aquí es que el PlayStation 5 sabemos que anda en temas de que se acaban muy rápido Siempre están fuera de stock Entre algunas otras cosas El punto es que ya reabastecieron de esta consola en el Reino Unido Entonces la gente la empezó a comprar como pan caliente Y sumado a esto empezaron a hacer descuentos brutales Increíbles en muchísimos juegos Con decirles que The Last of Us 2 estuvo vendiéndose incluso hasta en 14 dólares La neta es un precio muy barato El punto es que entre los juegos en descuento también estaba el de Spider-Man Miles Morales Haciendo que la gente lo adquiriera de una forma brutal O sea, neta lo empezaron a comprar muchísimo Entonces terminaron por incrementar sus ventas un 179% Lo que llevó a este juego a coronarse como el más vendido actualmente en Reino Unido Cabe recalcar que hay juegos que le siguen a esta lista Después de este se encuentra el nuevo de Biomutant O Biomutant o el Biomutante como le quieran decir Seguido de The Last of Us Parte 2 que les dije que estuvo baratísimo Luego llega Resident Evil Village Y posteriormente Assassin's Creed Valhalla Animal Crossing Entre algunos otros títulos que son los que ahorita encabezan la lista de los más vendidos allá Pero el punto es que Spider-Man se está luciendo A mí me encanta este juego La verdad soy Team Xbox Pero sí andaría cambiando por un PlayStation 5 Únicamente para vivir la experiencia de ese gran título Seguramente, y déjamelo saber en los comentarios Eres fanático de los Nuggets Y es que los Nuggets son de la comida más deliciosa Tíos Es de la comida que más me gusta Entonces, lo que está pasando ahorita Es que en McDonald's ya saben que se conocen los famosos Nuggets Que traen forma de diferentes cosas Que de bota, que de esto, que de aquello El punto aquí es que salió uno que ahorita vale más de 700 mil pesos O sea, más de 35 mil dólares Y es que el Nugget tiene forma de nada más y nada menos Que un tripulante de Among Us Entonces, cuando sale este Nugget Un usuario de McDonald's se lo encuentra, lo compra Y lo sube a eBay para posteriormente subastarlo Entonces, únicamente porque este Nugget que es idéntico a uno de los de Among Us Ya está en subasta La gente ha empezado a ofertar muchísimo dinero Llegando al punto de que actualmente Ya vale más de 35 mil dólares La neta es una cantidad de dinero brutal para hacer un Nugget Yo creo que esta situación podría estar un poco manipulada ¿Por qué? Si bien en McDonald's ya reciben los Nuggets listos únicamente para meterse a la freidora También puede que algún empleado un día en su casa se rife a hacer una receta Le dé forma de uno de los personajes de Among Us Y lo ponga a la venta Yo creo que esto más que coincidencia podría también estar planeado O podrían al menos ver el éxito que tiene para posteriormente hacer esta pequeña trampita de crear los Nuggets Y empezarlos a vender carísimos Yo creo que esto si es para verdaderos fanáticos de Among Us Digo, el juego ya ni siquiera es lo que fue cuando recién salió Pero que bueno que haya personas que sigan interesados en sus videojuegos favoritos Y quieran gastar tanto dinero en un único Nugget También cabe recalcar que se hizo muy popular todo esto Porque en la página oficial del juego de Among Us Empezaron a hacer muchos memes con este Nugget Entonces la gente lo empezó a conocer De broma empezaron a ofertar Hasta que la broma se salió de control Y la gente lo va a tener que comprar por una cantidad brutal Entonces bueno, ya les estaré reportando en cuanto se termina de vender este Nugget Porque aún no termina la subasta O sea, pueden seguir ofertando más Así que pendientes porque les traeré más información ¡Siguiente noticia! Sabemos que actualmente muchas empresas tienen sus propios asistentes de voz Que ahorita son una locura y que se utilizan muchísimo Tal es el caso de Siri con Apple De Alexa con Amazon Y por supuesto de Cortana de Windows El punto aquí es que hace poquito salió a la luz un asistente virtual Que se ha convertido en una completa waifu del internet Y es que los meteré en contexto Lightfarm es una compañía que se dedica a hacer modelos 3D Y que se dedica a fabricar todo ese tipo de contenido El punto es que a través de su página oficial Compartieron unas imágenes de un asistente virtual llamada Sam Que podría ser la asistente virtual de Samsung El punto aquí es que compartieron las imágenes de cómo se vería Y al poco tiempo las borraron Como que se les salieron de control Terminaron haciendo un anuncio que no deberían Y todo obviamente terminó siendo agarrado por fanáticos Que se encontraron la imagen Y se encargaron de distribuirla después en diferentes redes sociales El chiste aquí es que muchos encontraron a esta asistente virtual 3D De nombre Sam Y dijeron ¡Ula la chulada! ¡Está guapetona esta asistente virtual de Samsung! Por lo que comenzaron a hacer muchas imágenes de ella En la que salía ya saben Como más coquetona La comparaban con algunos personajes de Pixar Inclusive porque tiene como forma hasta de princesa También la comparaban con el Battle Angel de la película Que ya sabemos que tiene además esta forma como 3D Este robot Que además les recomiendo la película si no la han visto Está muy buena El punto aquí es que Sam La posible asistente virtual de Samsung Ya es una waifu del internet Y todos quieren ya tenerla en su poderío Para poder decir que es su novia Prácticamente Porque de hecho hay muchos tweets Donde le piden a Samsung Que ya confirme la información Para que ellos puedan presumir Si se iban a cambiar de teléfono Para tener Samsung Y poder tener también a esta asistente virtual Obviamente aún no hay información oficial Esto se queda únicamente Como una filtración de la compañía Y todavía no se sabe si se va a hacer realidad Pero ojo Cabe recalcar que Light Farm Es una empresa muy brutal Es una empresa muy seria también Por lo que pensamos que esto apunta más a ser verdad Que a ser mentira Lo que sigue La noticia que sigue La neta a mi me emocionó demasiado Y es que ya hay más rumores De que Crash Bandicoot Podría llegar a Super Smash Ultimate Este juego que además me encanta Que por cierto Durán y yo estamos por hacer Un stream jugando Super Smash Contra todas las personas que se quieran unir Contra ustedes seguidores del canal Así que quédense bien pero bien pendientes El punto aquí Es que muchas empresas Y muchos videojuegos Están celebrando sus 25 años Tal es el caso de Pokémon De Resident Evil Y por supuesto De Crash Bandicoot Por lo que para su 25 aniversario Obviamente Activision Decidió hacer cosas especiales Entonces compartió una imagen Donde podemos ver la mano De Crash Bandicoot Con una lista llena de pendientes Por realizar Ahí tenemos cosas importantes Que ya están tachadas Como por ejemplo Aprender a jugar fútbol Entre algunas otras cosas Y las cosas que aún faltan Por tachar Son por ejemplo Conocer París Aprender a hacer una nueva receta Y hay otras cosas Que están escondidas en la lista Porque está como doblada Entonces muchos fanáticos Empezaron a especular Que entre esas cosas por hacer Se encuentra El entrar a Super Smash Bros Ultimate Es por eso que ya están sospechando Que para la E3 2021 Se va a hacer el anuncio oficial De que Crash va a entrar a Super Smash Ay hasta rima Crash Super Smash Obviamente ya tiene que formar parte de El punto aquí también Es que has de estar pensando Bueno Es un simple rumor La lista doblada No comprueba nada Como sé que realmente Podría pasar Bueno Otra cosa que apunta A que este hecho Podría ser verdad Es que todavía le quedan Dos espacios al Super Smash Para dos personajes De DLC Y sabemos que los personajes Precisamente se confirman Durante la E3 Del 2021 Y como Nintendo Va a estar participando en ella Lo más probable Es que se venga El anuncio de Crash Obviamente todavía Hay que tomarlo como un rumor Hay que estar a la expectativa No hay que tenerlo ya por seguro Pero hay que estar bien atento De la E3 2021 Porque ya queremos saber Si estas novedades Se van a hacer realidad Y si Crash por fin Va a entrar al juego La neta yo soy fanático Ojalá se haga ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios Por último Nueva información Del New Nintendo Switch Pro Y es que hace unos días Hablábamos De como en Amazon Se creó una página Donde apareció La New Nintendo Switch Pro A la venta Obviamente no salían fotos No salía precio No salía absolutamente nada Pero ya era una página Que iba a demostrar Que ya iba a estar disponible La New Nintendo Switch Pro Aquí el tema es que Después borraron esa página Y todo se quedó Como una pequeña broma O como una pequeña falla Sin embargo Hace poquito Se reveló Que en otra página De ventas por internet Específicamente una página De Francia Ya estaba a la venta La New Nintendo Switch Pro O bueno Ya estaba una página Donde se anunciaba La New Nintendo Switch Pro Con todo y precio Señores La página se llama Boulanger O Boulanger O Boulanger No sé pronunciar En francés No sé cómo se diga Exactamente Pero el punto es Que en esa página Ya anunciaron La New Nintendo Switch Pro En un precio De 399 euros Que son más o menos 490 dólares O 9700 pesos Por lo que vemos Que el precio A lo mejor Podría ser el correcto Hay varias páginas Que se especializan En este tipo de temas Y dicen que el precio Realmente sí podría encajar Con lo que valdría El New Nintendo Switch Pro Si bien obviamente No tenemos todavía Anuncios oficiales De Nintendo Este tipo de cosas Hacen que nos explote La cabeza Y que nos pongamos A empezar A deducir Si va a haber Una New Nintendo Switch Pro Si ya va a salir pronto Si ese va a ser su precio Si Nintendo Ya la va a anunciar En la E3 Todo ese tipo de cosas La neta Yo estoy flipando Yo creo que este tipo de cosas No son coincidencias Y en algún punto Se va a revelar Puede que a lo mejor No sea la verdad absoluta Pero si le esté dando Un pequeño acercón Y al rato Ya nos andemos sorprendiendo Con el precio De la New Nintendo Switch Pro Que va a ser a lo mejor Parecido O va a estar rondando Entre los 399 euros Así que muchachos Ustedes déjenme saber Que opinan En los comentarios Gracias por haberme acompañado En el video de hoy Espero les hayan gustado Las noticias Y no olviden seguirme En mis redes sociales Personales Que las encuentran En la descripción Ahí está mi Instagram Mi TikTok Y el Twitch Que ya ando haciendo Transmisiones más seguido Y se ponen perrón Son de cosas otakus Pero bueno Si tú eres otaku O te gusta el anime No dudes en entrar Es más Aunque no te guste el anime Tú entra Te va a gustar Te la vas a pasar cool Yo me despido Soy Paco Les dejo mi canal de YouTube Se llama De todo un Paco Y nos vemos En el próximo video Ah por cierto No olviden seguirnos También en la página De Wefere Juegos En Facebook Porque estamos subiendo Mucho contenido Para ustedes Que obviamente Les va a encantar Nos vemos En el próximo video Cuídense mucho Jueguen su juego favorito Tomen mucha agüita Adiós S sentimental S 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 Gracias.